Mi canción favorita del EP, guau, no sé. Yo diría que... Mi primer EP se llama La Española. Estoy súper emocionada, estoy súper, súper orgullosa de mis raíces españolas porque toda mi familia vive en España y estoy súper orgullosa de mis raíces, pero a la vez tengo muchas influencias del resto del mundo. Yo creo por mis amistades, por lo que he podido viajar y también por haber estado aquí en Estados Unidos. The US is a melting pot. He puesto muchas influencias que las he cogido y las he puesto en mi música. Estoy súper emocionada de estar en esta industria de la música y como hacerme un poco de hueco, de alguna manera. Estoy súper agradecida por todos los que escucháis mi música y los que me seguís y todo. No lo podría hacer sin vosotros porque la verdad es que es un poco difícil, ¿no? En esta industria, para las mujeres sobre todo, darnos a conocer y mantenernos a flote. Es difícil destacar, es difícil llegar hasta donde tú quieres llegar, ¿no? Y sobre todo eso, mantenerte ahí. Estoy súper emocionada, la verdad, con este EP y con mi carrera en general. ¿Sabes cuando estás en una obra de teatro o en un musical y estás detrás del telón como que esperando a que se abra y estás súper nervioso, pero a la vez estás también emocionada y con ganas y como que sientes butterflies in your stomach? Pues así me siento yo, quiero que se abra ya el telón.